En las calles nuevamente los estudiantes marcharon por el centro de la ciudad para pedir reformas a la educación chilena. Cerca de 2.000 manifestantes entre secundarios, universitarios y algunos gremios como los profesores y de la salud se plegaron a la movilización que transcurrió sin mayores incidentes y que se caracterizó por el estilo carnavalesco de los manifestantes que caracterizados de policías o autoridades de gobierno llamaron la atención de los ciudadanos que a eso de las 13 horas circulaban por el centro de Chillán. Al término del acto el grupo de estudiantes quemó dos muñecos que representaban al alcalde de Providencia Cristian Lave y al alcalde de Chillán Sergio Zarzar.